Mientras se construye el muro de la vergüenza en la frontera que divide Estados Unidos con México, en la ciudad de Houston, la presencia de maestros mexicanos llenan poco a poco el abismo cultural causado por décadas donde el español era prohibido en las aulas del estado de Texas. Ellos son jóvenes estudiantes, la mayoría mexicanos, y todos, absolutamente todos, hijos de inmigrantes que radican en los Estados Unidos. Acuden puntualmente a las aulas de la ciudad de Houston para recibir la educación primaria en el idioma de sus padres. Y ella, ella es Gabriela, originaria de Monterrey. Hoy, ella es su maestra. Esto es un programa que ya tenemos muchos años usando el programa bilingüe y que se hace una transición muy satisfactoria. Los niños siempre aprenden el inglés al finalizar el programa de bilingüe. Esta profesionista mexicana, ahora maestra certificada, son importados por la Secretaría de Educación del Estado de Texas con el fin de llenar la ausencia de profesores bilingües y atender las necesidades específicas de hijos de inmigrantes. Hoy, con la presencia y aportación de estos maestros mexicanos, no solo llenan poco a poco ese abismo cultural, pero también siembran en las mentes de estos pequeñines el deseo por superarse. Los maestros mexicanos en el extranjero no solamente le proporcionan a estos muchachos con la estabilidad social que tanto necesitan, pero también con una identidad cultural que en ese lado de la frontera casi no se ve. Reportando la ciudad de Houston, Francisco Villalobos, Noticieros, Televiz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!